Luis Inacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, llamó a tomar la diversidad como un aspecto positivo de la humanidad y la política. Durante su mensaje navideño, invitó a permitir y respetar las diferencias, que no deben terminar con las amistades o romper los lazos en la familia, aseveró en un video que lo muestra frente a una audiencia de personas sin hogar que celebraba la Navidad. En un mensaje escrito y subido a sus cuentas de redes sociales, además llamó a valorar la solidaridad y la amistad, a construir un mundo más justo en defensa de los pobres como lo hizo Cristo Jesús. Agradeció el cariño recibido este año y anunció que celebraría las fiestas con su familia. La Navidad anterior, el expresidente se encontraba en prisión en la ciudad de Curitiba. En noviembre de este año, Lula fue puesto en libertad después de 19 meses en prisión, pero continúa con diversos juicios en los que lo acusan de corrupción, tráfico de influencia y lavado de dinero, por lo que podría volver a ser detenido en caso de ser encontrado culpable. Agradecer a las dezenas de comités Lula livre que estuvieron en la calle me defendiendo.